Mi mente le dijo a mi corazón Que sea inteligente Y no crea más en la gente Y ya, ya no creo en falsas promesas No creo en el amor ni mentiras de esas Definitivamente voy a sacarte de mi mente Y ya, ya no creo en falsas promesas No creo en el amor ni mentiras de esas Definitivamente voy a sacarte de mi mente Por primera vez me enamoré Lo entregué todo y me ilusioné Bajé mi defensa si mal me fue Y todo por confiar en una mujer Mejor solo que mal acompañado Me lo dijo mi mente No hice caso y salí dañado Y soy tan necio en esto del amor Que me dañan y yo pido perdón Respiro humo y tomo alcohol Es que siento roto el corazón Por tanta decepción que me he llevado En esta mierda del amor Quisiera dormir y nunca despertar Para no sentirme traicionado más Estúpido fallo en flecharme una vez más Y ya, ya no creo en falsas promesas No creo en el amor ni mentiras de esas Definitivamente voy a sacarte de mi mente Y ya, ya no creo en falsas promesas No creo en el amor ni mentiras de esas Definitivamente voy a sacarte de mi mente Le haré caso a la mente Empezaré a actuar diferente Pa' que nadie me joda Ahora yo las hago bobas Ya no quiero nada Con nadie ni contigo Ya en nadie confío Mi corazón está frío De tanto lío De emociones y decepciones Yo tengo un río Ya no quiero nada serio Así estoy tranquilo Jodiendo, haciendo lo mío Sin preocupación De una relación Sin rendir cuentas Ni pedir perdón Ni escuchar reclamos en el buzón Hasta nuevo aviso Mis sentimientos estarán encerrados en el bolsón Y ya, ya no creo en falsas promesas No creo en el amor ni mentiras de esas Definitivamente voy a sacarte de mi mente Y ya, ya no creo en falsas promesas No creo en el amor ni mentiras de esas Definitivamente voy a sacarte de mi mente Yo me pan Yo me iba GM production Estilo H, papá Lelow y Yazzie Lo hits, man Y seguimos dando de qué hablar ¡Suscríbete!